Y pues bueno gente, hoy les enseñare como entrar al build battle que es donde juego yo Lo que tenemos que hacer es añadir el servidor, ponemos mc.ininecrafting.com Como esta aca, vamos en donde, y como pueden ver, ya aquí ya se ha conectado Les den meterse en lo que ustedes quieran, y ya después, ustedes se pueden meter a Ustedes se pueden meter a build battle ahí, lo que tienen que hacer es aquí registrarse Y como pueden ver ya No se van a meter, y bueno, hay algunos que decían que aquí apareció a build battle No tenemos que ver aquí, la perguilita, y donde dice juegos arcade Como pueden ver, aquí está build battle Como pueden ver, miren, aquí está, build battle La verdad es que no hay, hay, no hay personas que se conectan tanto Pero, por ahí de noche sí se conectan Y puedo poner urgente, espero que se hayan gustado este video Dale like, suscríbete, y adiós ¡Señor!